Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos martes de charla. Hoy les voy a hablar del calentamiento. Es muy, muy importante calentar antes de realizar el ejercicio. Antes de cualquier entrenamiento que vamos a realizar, tenemos que calentar las articulaciones, los músculos, porque ya sea que vamos a entrenar después de... apenas nos despertamos y desayunamos, o sea, el cuerpo ha estado estático por ocho horas durmiendo, o si entrenamos después del trabajo, hemos estado sentados, o sea, no hemos estado en movimiento. Necesitamos preparar los músculos, preparar las articulaciones para el estrés al que lo vamos a someter con un entrenamiento. Entonces, el calentamiento esencialmente tiene que ir acorde a lo que vamos a trabajar ese día. Entonces, digamos, para quienes corren, digamos, no, digamos, yo no empiezo a correr, no salgo a correr ahí en un pace de sprint, digamos, apenas saliendo de la casa, ¿verdad? Entonces, siempre hay que primero empezar caminando un poquito, trotando suavecito, ir preparando, digamos, el cuerpo para el entrenamiento que tenemos ese día. Entonces, para quienes practican ciclismo, es lo mismo. Primero van, digamos, inician a un ritmo suavecito y después ya van entrando y acomodándose en el pace que van a utilizar para el entrenamiento. Entonces, lo mismo es con las pesas o con cualquier otro ejercicio que vayamos a hacer. Entonces, si planeamos hacer piernas ese día y para, primero que todo, digamos, yo siempre inicio el entrenamiento con unos 5 o 10 minutos en la caminadora. Nada más para elevar el ritmo cardíaco, para calentar un poquito el cuerpo, como para ambientarme, digamos, para que el cuerpo entienda que, ok, ya vamos a empezar a hacer ejercicio. Entonces, como prepararnos, preparar el cuerpo para lo que viene. Después de esos 5 o 10 minutos en una máquina de cardio, puede ser la bicicleta, puede ser la caminadora, la elíptica, cualquiera funciona bien. Después de eso, ok, vamos a trabajar piernas. Y lo que vamos a trabajar ese día son piernas. Entonces, realicemos algunos ejercicios de calentamiento para piernas. Entonces, podemos hacer las sentadillas normales, sin peso, porque lo que estamos haciendo es nada más preparando el cuerpo para los movimientos que van a venir más adelante. Podemos hacer desplantes, unos 8 o 10 desplantes, nada más para ir preparando los músculos para esos ejercicios. Si lo que vamos a trabajar son brazos, si vamos a hacer curl de bíceps, entonces, y vamos a hacerlo, digamos, el peso que estamos utilizando son, no sé, 20 libras, mancuernas de 20 libras. Ese es el peso al que queremos llegar. No vamos a empezar con 20 libras de una vez en el primer set. Iniciemos, hagamos un set previo de calentamiento con unas 5 libras. Nada más como para ir preparando ese músculo, irnos ambientando con el movimiento, sin el peso ya, ¿verdad?, que va a ser el fuerte. Y vamos calentando, preparando esos músculos que están relacionados con el movimiento para realizar el ejercicio. Eso también aplica para si estamos haciendo press de banca, igual, un set antes, un set previo, con menos peso para prepararnos para el que viene. Hay otros también como calentamientos dinámicos que se les llama. Entonces, podemos realizar, les voy a mostrar un par de ejercicios que digamos, un desplante con un giro de tronco. Ese me gusta mucho para calentar porque utilizamos todo el cuerpo. Entonces, vamos calentando los músculos de esta manera. Y pueden hacer unos 8 o 10. De estos también estamos. Otro que nos colocamos así y bajamos y subimos. Entonces, también estamos utilizando todos los músculos. Esto lo podemos hacer mientras vamos caminando. Entonces, damos un pasito, bajamos, bajamos la otra pierna y bajamos. También podemos realizar como desplantes laterales. Entonces, esto vamos calentando también las piernas para el entrenamiento que viene. Estos son calentamientos digamos dinámicos. Y yo no recomiendo estirar antes del ejercicio porque todos los músculos, los tendones están fríos. Entonces, si los sometemos a un estiramiento podemos lesionarnos. Entonces, el estiramiento es esencial después del entrenamiento. Entonces, espero estos simples consejitos, ¿verdad? Les sirvan para sus rutinas. Y recuerden siempre, siempre, siempre calentar unos 5 o 10 minutos y hacer un sexito previo con menos peso antes de iniciar ya con el peso que van a utilizar para su entrenamiento. Que tengan un lindo martes. Chao. Hi, guys. How are you? And welcome to this Just Stay Up Talks. Today, I want to talk about warm-up. So, warm-up is related to the exercise that we're going to be performing or the workout that we're going to be doing that day. And it's essential, very, very important to warm-up before every exercise because we have been like inactive. If we're like sleeping, we're just sitting on our desk. If we go work out after our work or we've been sleeping, so we just go work out after being inactive for like 8 hours. So, we need to get our joints and our muscles and our blood circulating all over our body and prepare all those joints and all our muscles to the stress we're going to put them on during a workout. So, it's really, really important to warm up our body before we start working out every time. So, if you're a runner, you first, you don't start like with an all-out sprint. You would start like maybe walking for a couple minutes, then a slow jog, and slowly get to, you know, the pace that you're going to be doing or performing. If you were going to go riding a bike, it's the same thing. So, I usually do and recommend to warm up doing any cardio machine for 5 to 10 minutes. It doesn't matter what workout you're going to be doing. It's good just to get the heart rate up and just slowly warm up so you can start walking on the treadmill for a little bit or the elliptical or the bike just to warm up. And then, depending on what you're going to work out that day, if you're going to be doing legs, then focus on warming up your legs. So, you can perform just a few simple squats just like just to start warming it up. So, you do maybe eight squats. You can do some lunges. It's the same. And, you know, you're warming up. So, don't put weight. Just, you know, get those legs prepared for the exercises that you're going to be doing at that moment. If you're going to be doing arms, biceps. So, before going and grabbing a 40 or a 50-pound barbell for your bicep curl, start with light weights, a 5, a 10-pound, and just perform a few of those repetitions. If you're going to be doing triceps, chest, don't jump to the weight you're going to be using immediately. Don't start with that weight. Do at least one set with a lighter weight to just get, you know, the movement in, just to feel the movement and warm up your muscles and your joints. A few good, like, overall watermark moves are that I like is just launching and kind of, you know, stretching or twisting side to side. So, you just walk, go down, and kind of just go back just to get that movement going. Also, you can just go side to side. That's another nice warm-up, like, dynamic warm-up move or the scoops that you just go down. And you're kind of using all your body. So, you go down, you're kind of moving all your joints. So, it just prepares you for the workout that is going to be coming up. I don't recommend to stretch, like, use stretch as a warm-up because your joints are, like, let's say, like, cold. They're not prepared. So, you're going to be stretching tendons that are, like, just static. And you could get injured if you kind of stretch before you do a workout. We save the stretching part after a workout. When you're done, when your muscles are warmed up and they're done with exercising, then you can stretch them out. And it's very important to stretch out, and I'm going to talk about that in the next video. But don't stretch before your workout stretch after you work out. So, very important to warm up. Five to ten minutes and some movements according to what you're going to work out that day will be great, will prevent injury and will prepare you better for your workout that day. Have a great day.